Saca la mota, el famoso pedal, también están presentes la famosa More, nada más y nada más que la famosa Star Blue, las Juanitas Martínez que esta noche están presentes. Vamos a empezar a bailar sabrosa al estilo de Armando Morales y vamos a bailarle, y vamos a bailarle al estilo de Armando Morales y todo el movimiento llamado Lleva ya, Lleva ya, Lleva ya, Lleva ya, Lleva ya, Ahora, ahora sí que suene. ¡Que venga el sabor! ¡Vamos a bailarle! ¡Venga para mi carnal! ¡Sonido Mister Rojas, Rojas, Rojas! ¡Toda la banda hasta allá de la ciudad de Nueva York! ¡Venga el sabor! ¡Venga! ¡Mi carnal sonido California! ¡Hasta allá salga macho! ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Lleva ya! ¡Asesino Pocholo! ¡Chico malo! ¡Callejera los babulosos primos salidas! ¡Lleva los chingos a los bis! ¡La piratería fina! ¡Lleva los chicos sonideros para el Maloco Club! ¡Siempre en manos siempre con sus sello bien perro! ¡Así va el brazo! ¡La pequeña Nicolía bailando y rozando! ¡Echaste un cachito, pirata! Dale, échate un cachito pirata Venga el sabor Venga el sabor Dale, rimo, rimo Así que suena, así que suena sabroso Al estilo de Armando Morales Y todo el movimiento llamado Lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya Vaya, pa' acá, vaya, pa' acá, vaya, pa' acá Mi carnal Julián, ándale Dale Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubriamera, sonitera Con el taca, 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 taca Vamos a bailarla Qué bonita canción, qué bonito tema Corregidos aumentados Ándale, Peewee Para Mr. Peewee Cuida la gente de Mr. Peewee que ya nos acompaña Vamos a bailarla Ya están grabando las cámaras en esto TV Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya está bailando el bocho Y toda la gente de Qué maya, qué maya, qué maya Echale sabroso Ya está bailando la pequeña Nicol, señores Ahí viene el paso de la guitarrita Ahí viene el paso de la guitarrita Vamos a bailarla A medio metro A medio metro Que baila en medio metro Ahora qué Medio metro Ahora qué, mi super Charlie Avientale Charlie putazo Ahí viene un Charlie putazo Que baila en medio metro Ya llegamos Vamos a bailarla Ahí viene hermanito Morales Dale Ándale sabroso Al estilo de hermano Morales Y todo el movimiento llamado Te manda, te manda, te manda, te manda Esa noche Publicidades Mafia Junior Esa noche nos acompaña Qué bonito lo baila Guadalupita Dale Esa noche la pequeña Nicol Ya bailando y gozando Sí señor Que venga el sabor Que venga el sabor Esa noche Neto TV Organización Saca la Pota La cabina Abuela Mota Vengan el sabor Vengan el sabor Baragüen y Villaluz La Onda Loca Organización Banda Borracha La Comulco Siempre siguiendo la huella De Armando Morales Y todo Toluquita la Bella Último cachito pirata Último cachito pirata Venga el sabor Que venga el sabor Ánimo mi gente que se vea el alegría Que se vea el sabor Todo el mundo arriba Vamos a bailarla Que todo el mundo la baile Que todo el mundo la goce Todas las banderas Cumbian veras sonideras Siempre con el taca 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 Ya está bailando el bocho Ya está bailando el chaputín colorado Que baile la pequeña Nicola Y todas las banderas Cumbian veras sonideras Esa huella Cata taca 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 Ahí viene Armandito Morales Que venga el sabor Que venga el sabor Así que bailen goce Al estilo de los hermanos Morales Así con ritmo Ya ni viene el sonido Super Charlie Ya viene el sonido Super Charlie Muchas gracias Sonido Super Charlie Así bailando Así bailando Y goceando el bocho La chondondrina Ahora yo vino Que venga el sabor La pequeña Nicola Venga como siempre Al estilo de Armando Morales Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va El sabor Más perro De Toluca